Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver precisamente con la escudería Ferrari y el nuevo Ferrari de esta temporada será más rojo y oscuro porque los medios de comunicación masivo italianos aseguran que el nuevo auto del conjunto de Maranello de Italia obviamente tendrá evidentes similitudes con el modelo 312B del año 1969 y bueno, espero que sea así de bonito el nuevo Monoplaza F1 del equipo Ferrari y bueno, con esto me despido, adiós, camifuera, chao